Para mí somos la generación de fingir demencia. Lo digo en posta. Es como que el país se está prendiendo fuego y vos vas a un boliche y el boliche está lleno. La gente se compra champagne, se compran mesas que valen una fortuna. Alquilás, pero te compras un buzo que vale 15 mil pesos. Ninguno de nuestros gastos tiene sentido alguno. No sé, como que yo a veces pienso y digo, che, es un delirio lo que estoy haciendo, lo que estoy gastando. Pero después me puedo pensar, si tampoco ves que gano una fortuna. Ya fue, me la delirio en el disfrute y listo. Porque total, lo que gano no me alcanza para nada. No me voy a hacer una casa. ¿Alguna vez tuviste un pensamiento como ese? Yo creo que sí, varios han tenido ese pensamiento que sin ofender a nadie es de pobre. Hoy vamos a estar hablando un poco de eso, de esos pensamientos medios locos que a veces se nos ocurren y que, te guste o no, afecta a tu finanza. No es que seas de una generación o porque una generación está mejor educada que otra o porque esta generación no sabe nada. No, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Tiene que ver con la educación que recibiste. Y no estoy hablando únicamente de tus viejos, estoy hablando también del sistema educativo tradicional que nunca te metió el mundo de las finanzas en la cabeza porque claramente no está. Entonces, es muy común ver gente muy educada y siendo pobre. Ejemplo, Y otro tipo de gente también diciendo Estoy re jugado con la tarjeta de crédito, pero... La camiseta del Barça es la camiseta del Barça, yo me la compro. Sin ser extremista de ir de un lado para el otro, tenemos que entender bien cómo funciona nuestra economía, cosa que nadie te explicó y no es tu culpa, pero sí tener en consideración justamente eso, en qué se te va el dinero y qué podés hacer con el dinero excedente para luego construir un buen futuro financiero. Así que vamos a arrancar explicándolo de forma fácil y simple, como hacemos acá. La vida económica de alguien que no tiene el conocimiento de finanzas se basa únicamente en lo que es el gasto, es decir, el disfrute, y lo segundo es la aceptación. Lo primero es el gasto, ¿no? Bueno, mirá, llego a fin de mes, que toque el otro, me tocó cobrar un sueldito, bueno, nada, lo gasto en esto. Y resulta que después quizás ese gasto que tuviste o eso que te compraste, la verdad que mucho no te sirvió porque claramente después esa sensación de felicidad de corto plazo te pasa al segundo paso que es la negación, donde puedes decir que podés con ese dinero tratar de hacer algo productivo, pero nunca lo haces. Alguien que tiene bien sus metas financieras, lo primero que hace es un plan. Así como tenés un plan nutricional para comer mejor, así como también tenés un plan que te hagan en el gimnasio para hacer mejor actividad física, así como te planeás las vacaciones, así como te planeás cómo comprar un auto y qué auto es el mejor para vos y se ajusta a tu presupuesto, todo tiene un plan y la vida financiera no es la excepción. En un plan o un presupuesto lo mejor que podés hacer es justamente anotar todos los tipos de gastos que vos tengas y luego tratar de determinar cuáles son esenciales y cuáles no para poder justamente tratar de sacar los que no son esenciales y ir achicándote un poquito en esos gastos. No te estoy diciendo yo vivo del café, me encanta el café, no tomo más café. No. Te estoy diciendo que si te tomas seis cafés, bueno, por lo menos tómate tres. Sí es evidentemente que la plata no te alcanza, pero quedate tranquilo que igual, onda, podés tomar café y vivir con tres normalmente. Sí, ya sé, me vas a decir que suena tipo no pasa por ser rata o no. Pasa por determinar el objetivo que vos quieras para ese dinero. Es decir, negarte o privarte de algo es para un objetivo, para algo en concreto. Así que hablando un poco de los hábitos, ese es el primero. El primer hábito, pobre que podés llegar a tener, es la negación. El hecho de delirártela porque no te alcanza porque alquilás y te compras un buzo de 40.000 pesos o de 30.000 pesos o zapatillas de 50.000 pesos y después decir la plata no me alcanza, mira, vivo al límite y después ves gente que está con la tarjeta refinanciando la tarjeta. Cosas de ese estilo. La negación es lo peor y es uno de los hábitos más pobres que podés llegar a tener en tu vida financiera. Lo segundo, participar de la negación, como te comenté al principio. Negarte a que tu vida financiera es un desastre. No lo niegues, aceptalo, hombre. Si usted gasta más de lo que le ingresa, evidentemente no hay futuro ahí financiero a largo plazo. Alguien que está educado financieramente, además de tener un plan de inversión, también tiene la parte de aceptación donde a veces va a tener momentos donde quizás su plan le dice che, tenés que ahorrar mil pesos por mes o por semana. Vamos a poner un ejemplo. Quiero ahorrar 5.000 pesos por mes y justo un mes no llegué porque tuve el cumpleaños de mi mamá. No le regales nada, mamá, Tomás, tengo un dibujo para vos. No. Pero sé consciente de eso. Otra cosa es decir te lo gastás en otra cosa o gastás más de la cuenta y decís che, bueno, era el cumpleaños de mi vieja y bueno, ya está, no me quedo otra. Después pasás justamente a la otra parte que es la negación. Dicho esto, además de estar negado a todo este mundo financiero, ¿cuál es el otro hábito? El otro hábito justamente es no controlar tus gastos. Acordate de lo que te dije al principio, vos te estás negando el hacer algo y ese negarte es para algo. Si vos vas a vivir al límite, buenísimo, vivir al límite, está buenísimo, este video no es para vos, pero sé consciente, no te quejes, no es que es culpa del gobierno, no es que mi jefe no me paga más y quiero que me pague más porque las paritarias cerraron, no es que la inflación, no porque sube el dólar, no te quejes, ponete las pilas y si no te alcanza el dinero vas a tener que hacer algo. Si vos mágicamente esperás así que alguien venga a solucionar tus problemas, claramente no lo vas a tener en tu maldita vida. Imagínate tu economía financiera como una especie de balde. Este balde está lleno de agua y el agua representa el dinero, pero este balde tiene un agujero en el fondo. Eso es lo que yo llamo controlar las filtraciones. Las filtraciones son un agujero justamente en el fondo de ese balde lleno de agua que no se puede tapar con nada. ¿A qué me refiero con esto? Un ser humano obviamente necesita comer y la filtración va justamente por eso. No te estoy diciendo que te achiques en la comida. La comida es algo esencial y lo necesitas para poder vivir. Pero sí controlá eso que no es tan esencial. Si vos salís todos los fines de semana con tus amigos a comer afuera y te querés dar el gusto, dátelo y olvídate siempre ser consciente. No me vengas a decir che, la verdad que no llevo a fin de mes. Ya sabes por qué no estoy llegando a fin de mes. O sea, no me mientas a mí y no te mientas a vos. Este es un video de sinceridad. Le voy a poner sincerizate en este 2022. Dejame acá en el comentario a ver si pensás como yo si alguna vez estás loca y ya te pasaron por tu cabeza y obviamente suscríbete. Entonces, como ese agujero nunca lo vas a poder tapar porque siempre va a haber una filtración la idea es que lo controles. Va a haber veces que no lo vas a poder controlar. Llámese que se te rompa la ladera algún gasto imprevisto algo que tengas con el auto ¿sí? Cosas que por momentos ese agujero va a hacer que se arande un toque y obviamente el agua caiga más rápido. Pero lo que sí podés controlar son los agujeros que están al costado del balte y esos son muchos gastos los cuales quizás tenés y no te estás dando cuenta. Llámese Netflix llámese plataformas de streaming llámese videojuegos llámese un montón de cosas. Un hábito muy de pobre y muy común es usar mal la tarjeta de crédito. No man pero yo con la tarjeta me apalanco y compro un montón de cosas. Sí, pero la verdad que las cosas que te compras lo único que hace es decir ay qué lindo esa felicidad instantánea que te da al comprarte y después ¿qué hacemos? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tenés objetivos. Al vos no tener un objetivo claro y el no plantearte cómo llegar a ese objetivo evidentemente ¿qué haces? Acá estás. Y eso es un hábito muy común de la gente poder usar mal las tarjetas de crédito no pagar el vencimiento completo y ni hablar de refinanciar con lo que están las tasas de interés. Refinanciar la tarjeta o pagar el mínimo es el peor error de tu vida y un hábito muy muy pobre financieramente. Y por último dar por hecho de que las cosas son así por alguna cosa exterior y demás. Ay no porque me tocó vivir en Argentina Ay no porque me tocó vivir en Chile Ay no porque si yo estuviera en Estados Unidos las cosas se me harían más fáciles. quizás tengas mejores condiciones o no pero yo realmente he conocido gente que cobra un muy mal sueldo y es muy buena financieramente hablando y conozco mucha gente que cobra muy bien y gasta mucho más de lo que tiene. No se trata de una cuestión de montos hay gente que dice no porque si yo tuviese plata viviría más tranquilo mentira si te estás quejando siempre de que la inflación de que los políticos de que el dólar de que te aumentan esto de que te aumentan el otro evidentemente si vos tenés más que vas a hacer automáticamente gastás más así que cuando escuches ese típico no porque seguramente si yo ganara lo que ganara mi jefe estaría en Cuba tomándome unas piñas coladas y no trabajando no si no sos financieramente educado con lo poco que tenés imagínate cuando tengas suficiente de hecho mucha gente que no está en el mundo financiero y no te estoy hablando de inversión te estoy hablando únicamente de una finanza personal y se gana algo como por ejemplo un premio llámese algún sorteo de dinero grande o quizás en el casino lo primero que te pueden llegar a decir es ay que bueno cancelé deudas y lo segundo es que si el monto es demasiado grande como no saben cómo administrarlo terminan peor de lo que iniciaron antes de tener ese dinero porque al no estar educados lo único que hacen es generarse deudas deudas y deudas así que los tres hábitos son no generar conciencia no saber por qué gastas tu dinero y hacer como que todo te da igual es tu dinero vale y hacelo valer y hacelo rendir el dinero es un recurso así como es el aire la comida el agua lo segundo quejarse por estupideces por cosas que no puedes controlar no las vas a poder controlar y evidentemente trata de trabajar en vos para que esas cosas no te controlen a vos y lo tercero y último no adquieras más deuda de la que podés sostener como dato número 4 si querés empezar a mejorar las finanzas obviamente tenés que agarrar y empezar a hacer un pequeño presupuesto para justamente lo que yo te comenté tratar de detectar qué se te está filtrando de ese balde qué podés tapar y qué no vuelvo a lo mismo quizás sonará como medio rata van a decir bueno loco pero eso suena como de ratón no es que seas tacaño no podés darte un permitido sí obvio esto es como ir al gimnasio no es que vos te estás transformando en Arnold Schwarzenegger no si te vas un poquitito no hay ningún problema sé consciente no me digas no me la delirio y fue porque participaste de la mentalidad podre que mucha gente tiene y que obviamente no es culpable tener esa mentalidad no están educados financieramente porque nadie te educa financieramente vivimos en un mundo donde únicamente nos enseñan a gastar donde únicamente vemos el número grande de descuento donde te mandan el mensaje al teléfono en celular de no te pierdas esta oferta este producto es para vos donde hoy no tenés ganas de cocinar se viene el descuento para que compres tu hamburguesa o tu no sé tu helado favorito vivimos en un mundo de consumismo bien mal como te parezca pero el marketing en general es así y si vos no tenés una buena meta financiera y una buena actitud financiera no vas a poder llegar a ningún objetivo que te propongas si eso lo tenés consciente no hay ningún problema seguir gastando igual de lo que venís gastando y ganando igual de lo que venís ganando pero vuelvo a lo mismo no te quejes ya como para ir cerrando si querés indagar un poquito más en estos temas hay un libro muy bueno que a mí me encantó de hecho vamos a empezar a traer como unas especies de reviews que se llama La economía de tu vida de Tomás Bulat es un libro que muchos quizás me estuvieron preguntando de cómo arrancar en el mundo financiero y en el mundo de las finanzas en general ese libro para la gente que no sabe absolutamente nada sobre finanzas personales es un libro muy bueno porque indica en cada etapa de tu vida cómo te podés manejar con el dinero así que obviamente se los recomiendo chicos y chicas por mi parte eso va a ser todo en el video de hoy espero que estos consejos les sirvan les haya quedado claro si traten de no delirarse tanto el dinero y traten de darle valor ustedes invirtieron tiempo quizás en algo que no les gusta quizás en algo que sí les gusta y les da de comer y les da ese dinero y tienen que usar ese recurso y hacerlo valer lo más posible después ya entramos en detalle de en qué o en qué invertirlo y demás que para eso obviamente tenés los videos que están acá pero eso ya es tema para otros videos así que por mi parte eso ha sido todo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos en los próximos directos chau chau cuídense chau